¡Ajuntos! 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 ¡Armío! ¡Armío! ¡Así está la fuerza del pueblo! ¡Armío! N Judito, hace 22, no le pasó nada, no le pasa nada. ¡Está colocado en esta manita, estan no les haciendo nada! ¡Y aemos, que nos han levantado! ¡Fueban, Julio Nute! ¡Es un gran Fortunato! ¡Otra vez está a votar! ¡Otra vez está a votar! ¡Otra vez está tocando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!